Este chico es famoso, ¿no? Van a romper muchos corazones. Hay una persona a la que no quiero lastimar. Marinette, es la única amiga que tengo. Pero Adrian y yo estamos estimados. Somos tan parecidos, no puedo dejarlo ir, ni por el bien de la amistad. A veces, es difícil decidirse. ¡Gracias!